Atención, tengo un bellísimo regalo para ti, un reto aritmético, míralo, venga, sin usar calculadora, ¿a quién es igual esto? Tienes aquí unas posibles respuestas, una sola de ellas es la buena. Coge un bolígrafo, coge un papel, dale que te pego unos minutillos y cuando lo tengas me avisas que procedo, venga, oye, no me digas que ya lo tienes, a por ello vamos entonces. Bien, mira, mi primer paso va a ser el siguiente, ser capaz de expresar 1,7 periodo como una fracción, porque me conviene. ¿Y cómo podemos expresar esto como una fracción? Bueno, hay varias formas de hacerlo, una de ellas es esto, 1,7 periodo es lo mismo que 1,7777, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te parece bien que llamemos a 1,777, etcétera, etcétera, x? Vamos a decir que esto sea x. ¿Te parece bien que multipliquemos ambos miembros por una cantidad conveniente, por ejemplo, por 10? Lo que hagamos en un miembro lo hacemos en el otro miembro propiedad de la igualdad y la ecuación que tengamos será completamente equivalente a esta. Venga, multiplico esto por 10, multiplico esto por 10. Haciendo esa multiplicación nos va a quedar 1,777 por 10. ¿A quién es igual? Pues a 17,777, etcétera, etcétera. He multiplicado por 10 este miembro. Y hago lo mismo en este otro miembro. ¿Y sabes una cosa? Ahora podemos a esta ecuación restarle esta otra. Mira, voy a llamar a esta 1, ya está 2. Si yo hago esto, 1 menos 2, si yo hago esta cuentita, ¿qué obtengo? Pues obtengo lo siguiente. 17,77777 menos 1,77777, 16. Y 10x menos x, 9x. Fíjate de lo que hemos partido, ¿eh? Hemos partido de que x es igual a esto. Bueno, pues haciendo estas triquiñuelas, vamos a ver ahora cuánto vale x expresado, es decir, este número expresado como una fracción. Mira, quiero despejar de aquí x. Pues divido entre 9 ambos miembros. Lo que haga en un miembro lo haga en otro miembro. Propiedad de la igualdad, siempre lo mismo. Esto con esto se cancela y tenemos que x es igual a 16 novenos. x igual a 16 novenos. Pues mira, vamos corriendo, vamos corriendo para aquí y expresamos 1,7 periodo como 16 novenos. Vamos, Juan. Esto es lo mismo que esto otro. 16 novenos. Pero ¿sabes una cosa? Podríamos hacerlo ya directamente. Pero fíjate, 16 novenos y todo esto bajo el signo de la raíz cuadrada. Y podemos ponerlo como dos sombreritos. Raíz de 16, raíz de 9. Raíz cuadrada de 9. Y, oye, raíz cuadrada de 16. ¿A quién es igual esto? Pues claro, a 4. Esto es lo mismo, esto es lo mismo que 4. Y raíz cuadrada de 9, por favor, 3. Que lo tenemos, señoras y señores, ya lo tenemos. Esto quiere decir que nuestra respuesta buena es la cuarta. ¿Te parece bien que yo ahora borre y te deje otro regalo tan bello como este? A por ello vamos. Raíz cuadrada de 5,4 periodo. ¡Venga! Sin utilizar calculadora, por supuesto, igual que he hecho yo antes, dime a quién es igual esto. Estoy debajo del vídeo esperando tus respuestas. Nos vemos pronto.